Buenos días, en primer lugar agradecerle, verdad que siempre están pendientes de las actividades que hemos acabado como instituto, como TV San Marcos y un saludo a toda la teleaudiencia. Como usted lo dijo, tenemos una actividad lo que es el viernes 27 de mayo, lo que es la elección de la novia estudiantil en el bañario Gualjoco. ¿Esta actividad es para obtener beneficios también, para desarrollar lo que es celebración del día del estudiante? Sí, claro, también lleva como objetivo lo que es generar fondos para mejorar la infraestructura y movilizar el equipo de dicha institución. ¿En bañario Gualjoco estarán desarrollando? Sí, lo que es bañario el viernes 27 de mayo, es decir, este viernes, el precio del boleto es de 35 preventas y 50 taquillas. ¿Están brindando apoyo también los maestros? Sí, todos los maestros docentes de este alumnado nos están apoyando, ya sea en apoyo moral o económico, y también nuestro diputado, el profesor Román Villeda, nos facilitó el bañario a un precio cómodo. ¿A partir de qué horario estarán desarrollando? El evento empieza a las 8 y media de la mañana. ¿Pueden ir personas particulares, estudiantes? Sí, ese día está abierto a todas las personas, hacemos un llamado a todos los estudiantados del colegio, y también el centro básico y las escuelas alrededor del municipio que pueden ir y apoyarnos. Ahora vamos a dialogar con Esteban Perazas, tesorero del gobierno estudiantil de este instituto, brindando ese gran apoyo para desarrollar. Tengo entendido que es primera actividad que ustedes desarrollan como gobierno estudiantil. Para Tevez San Marcos, buenos días. Buenos días a Tevez San Marcos, y muchas gracias, ¿verdad? Como dijo el compañero Ronaldo, pues es una actividad muy bonita, la verdad, y este año quisimos cambiar la rutina y hacerlo en el balneario Hueljoco, y podemos decir que es un precio muy accesible, ¿verdad? Porque 35 lempiras no están en el cielo, como decimos, y queremos que todos nos apoyen porque tenemos un número aproximadamente de 15 candidatas, y también sabemos que va a ser una competencia bastante reñida porque son muy buenas candidatas, y aparte el jurado calificador son miembros del jurado calificador que conocen del arte, de la belleza, y también tenemos personas que son estilistas en miembros del jurado calificador. Como gobierno estudiantil, ¿tienen en mente desarrollar serie de proyectos? Sí, bueno, nuestro primer proyecto, nuestro objetivo principal en el proyecto es la construcción de aulas, verdad, que no está terminada todavía, sino que falta mucho por hacer, también dar a conocer que tenemos el proyecto por terminar del parque, del parque El Mirador, de aquí del colegio también, y muchas cosas como mobiliarios, pizarras, sillas, e incluso apoyo a jóvenes que tal vez no tienen para un libro o para un folleto, entonces, como gobierno estudiantil, esas son nuestros principales objetivos de lo que queremos lograr, y por eso es que nosotros, como gobierno estudiantil, estamos haciendo actividades con fines de lucro para poder apoyar a la institución. ¿Los fondos de esta actividad estarán desarrollando lo que es la semana del día del estudiante? Sí, tenemos la celebración del día del estudiante, lo cual como gobierno estudiantil decidimos celebrarlo, también en el balneario de Guajoco, hacer un pequeño acto acá en el colegio, y después todos los estudiantes que quieran ir a bañar, a disfrutar de un rato de recreación, pueden hacerlo. El costo va a ser totalmente gratis para ellos. Esa invitación, Ronaldo, como presidente del gobierno estudiantil, para todos los televidentes que nos miran a través de TV San Juan. Bien, sí, dime que nos apoyen, ya que este colegio no es solo de nosotros, es un colegio de generaciones. Hace muchos años tenemos nuestros padres, ahora nosotros, quien quita unos 10 años, estos son nuestros hijos, entonces, que nos apoyen, ya que esto es para el mejoramiento para ellos mismos.